Seguimos en ese episodio y tengo que decir que me estaba riendo porque Dani me acaba de decir ¿Cuál la saqué? Pero no, Dani, tampoco tanto. Este me hace reír. No, a mí me da vergüenza, porque es el vecino, vecino. No sé, ¿qué pasó? No lo podemos creer, chicos, perdonen si estamos tan emocionados. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Cantamos en el River con los Jonas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? Porque estaba solo allá. Pero tenés que venir a conocer a nuestro amigo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada, bueno. Él vino a pedir algo acá. Me parece que eso mismo se quiere llevar nuestros amigos que van a llamar porque obviamente vamos a jugar a este juego que todos conocemos y por eso mismo vamos a hacer conexión. ¡Vamos!